La japonesa Momiji Nishiya, de apenas 13 años, se convirtió este lunes en la primera campeona olímpica de la historia del escateboardín, uno de los deportes que se estrenan en Tokio 2020, al imponerse en la categoría de street, donde la brasileña Reisa Leal, también de 13 años, se colgó la medalla de plata. Nishiya, plata en el último mundial y que cumple 14 años el 30 de agosto, no es la campeona más joven de la historia de los Juegos Olímpicos. El récord lo ostenta desde 1936 la estadounidense Marjorie Hestrin, que se coronó en clavados con 13 años y 267 días. En caso de haber ganado, Reisa Leal sí que hubiera establecido un nuevo récord, ya que ella tiene 13 años y 203 días. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.